Agrupación musical Venezuelan Power presenta Hype Music Festival Semana 60 Ronda 3 a Robert Marie RC y vengo con esta parodia con mucho cariño para todos ustedes No me quise el arbolito ni el pecebre Por lo que vayas el diciembre No me quise el arbolito ni el pecebre Esto bajo, esto el día Esto bajo, esto el año Esto bajo, esto el día Esto bajo, esto el año Un bajo, esto para ti Un bajo, esto para ella Un bajo, esto para todos Un bajo, esto producto Un bajo, esto para DO Un bajo, lo otro Un bajo, esto para ella Un bajo, esto para todos Un bajo, lo otro Los datos lo recargo a cada rato Y el bolcillo ya no aguanta estará este gato Los datos lo recargo a cada rato y el bolquillo ya no aguanta este gato, como extraño el internet, que va y viene en corto plazo, como extraño el internet, que va y viene en corto plazo. Un bajonazo pa' ella, un bajonazo pa' todos, un bajonazo. Un bajonazo pa' ti, un bajonazo pa' ella, un bajonazo pa' todos, un bajonazo. Un bajonazo pa' ti, un bajonazo pa' ella, un bajonazo pa' todos, un bajonazo. Ay, un bajón, tu mío. Ya se enchufa en la nevera, ya se va y la luz. ¡Se fue la luz! ¡Ay, qué fastidio!